¡Qué bonito! Muchísimas gracias mis amigos para hacer una producción Es que se presenten en este hermoso fanpage Seguimos presentando más canciones Y unos amigos míos Esta siguiente canción No llama Esta canción ¿Cuántos recuerdan a su amor? A su amor pasado A tu ex Obviamente que yo soy tu ex Pero aparte de mí había otro que era él ¿Sí o no? Mira ese travieso Solito se ofrece, ¿no? ¡Caramba! ¡Cuánto no! ¡Rolli! ¡Ahora sí! ¡Florealisa! ¡Florealisa! Y el vacilón ¡El vacilón! ¡El escenario! ¡El escenario! ¡El escenario! ¡Oh yes! ¡Oh yes! ¡Gracias! ¡Si bailamos! ¡Si nos amos! ¡ Maintenant! ¡Florealisa! Y cantamos chicas, ¿cómo dicen? No llaman, no llaman No llaman, no llaman Y cantamos, no llaman No llaman, no llaman No llaman, no llaman Amor, sí, 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 sí Así es amor, a pesar de un tiempo La distancia Me sigo amando Hasta la muerte mi amor Cantamos ¿Y cómo lo cantamos a las chicas? ¿Cómo dice? Cuando yo cantando esa canción, me llamo a ti, mi amor Papi, ya no estoy, aquí en la vida, mi amor ¿Dónde están las mujeres? Cuando yo cantando esa canción, me llamo a ti, mi amor Papi, ya no estoy, aquí en la vida, mi amor ¿Y cantamos a las chicas? ¿Cómo dice? No le llamo, ya no, mi amor Amor, te sigo amando ¿Cómo dice? No le llamo, ya no, mi amor ¿Por qué no le llamo, mi amor? Escúchame, te sigo amando Así es, con tu corazón, no, simplemente, mi amor Ay, 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 ¿por qué no le amas? Sigo amando, yo te sigo esperando A pesar de que estés con ocho ¿Y cantamos? ¡Cantamos luego así! No le llamo, ya no, mi amor No le llamo, no llamo, mi amor Escúchame, te sigo amando ¿Cómo dice? No le llamo, ya no, mi amor No le llamo, no llamo, mi amor No le llamo, mi amor Escúchame, te sigo amando Así es, con tu corazón, no, simplemente, mi amor Félix, soy la única que te amo La única ¿Dónde están las mujeres desesperadas? Salud, salud Para la casa, sí, mi amor Muérdete